Hola 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo nos va? Hola 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 ¿Cómo estamos caballeros? Compartan, compartan Vamos a hacer hoy varias directas Ahorita a las 3 estamos en el estudio Para compartirle a todo el mundo Cómo va la cosa, lo que nos van llegando Hay mucha gente votando no Hay mucha gente que no lo está ocultando Hay mucha gente que está tomando fotos Hay mucha gente que está haciendo videos live desde Cuba Así que yo creo que es bueno Poder comunicarnos hoy En esta cosa especial Para mantenernos activos Porque realmente estamos haciendo una fuerza grande Todas las redes están haciendo una fuerza Toda la gente Todos los activistas que usan las plataformas Ahora mismo Hay un grupo de activistas En un rato vamos a hacer contacto con Rosa María Payá Vamos a tratar de hablar también Con otros líderes Opositores Y activistas políticos Vamos a poner los videos Que nos vienen desde Cuba Y ahora que me conecto Déjame Voy a hacer Para que ustedes entren también Y hablar un rato aquí informal Antes de conectarnos a las 3 Que hay que votar caballero Tira ahí Si, lo que pasa también es que ahora hay temas Eso se sabe Que lo van a manipular y todo Pero hay temas de que Texas Tiene las conexiones a internet muy malas Y hay lugares donde no hay conexión Pero bueno Eso es sabido Pero no importa Lo importante señores Es estar ahí Activos, 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 activos Activos, activos, activos Diciendo no, 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 no Yo realmente estoy tan cansado Del show en Houston Del fin de semana Y... Pero no podía dejar pasar por alto esto Caballero Definitivamente Yo creo que todo el mundo Toda la gente que esté en Cuba Que pueda ser directa Que pueda dejar plasmado Que vota no Y... Vamos a hacer contacto con gente que... Desde Cuba también Que está reportando Vamos a tratar de cubrir lo más que podamos Hasta el cierre Vamos a tener un... Un... Un contacto a las 3 Y después vamos a tener A las 7 Cuando cierran las urnas Eh... Vamos a tener... Porque también es importante Hacer énfasis en algo No es el tema únicamente de votar no Es el tema también De ir allí al recuento Hacerse presente Hay lugares que ya están deteniendo a los... A los activistas Tengo mensajes ahí Que me mandaron Les voy a decir Eh... Que los están ya... Los están encerrando en su casa Les están advirtiendo que no pueden salir Hay algunos que ya están detenidos Mira... Centenares de activistas Pero... Se me va todo Joani... Centenares de activistas Con... Cerco policial En estos momentos En Santiago, Matanzas, La Habana Y otras provincias Nueve activistas detenidos hoy Cinco en el Cristo Cuando iban a los colegios Le dijeron a la madre de José Antonio López Que no lo liberarían Que lo liberarían Después de las votaciones Abel Peña José Label Gracial Santiago Echevarría Jorge de la Torre Cuatro en Santiago Observadores José González Raúl Bueno Y dos observadores más Han sido detenidos Desde ayer Están detenidos Leonardo Y Roberto Ribery Gascon Y... Vista de Galo En Santiago De Vista de Galo En Santiago de Cuba Alrededor de los colegios Cercos Alrededor de los colegios Poca asistencia Eso es verdad Se está viendo poca En las fotos Y lo que sale Lo que llega Poca asistencia Hay gente que ha puesto Hay lugares que han puesto Así que esperaban Como multitud De personas Han puesto baños En las esquinas Poca que lo de ellos Es el aparataje Y la cosa decir No sé que se van a hacer Tan peor que yo Mili y Dani Que toman la foto De atrás del público Para pensar que está lleno El concierto En fin Eh... Manipulación señores Votar no Votar con llevar un bolígrafo Eh... Subir una foto si puedes Si lo quieres hacer Eh... No ir a votar También es una opción Eh... O sea Lo importante Lo importante Es hacerse sentir Es decirle no A ese invento Porque además Los organismos internacionales Están observando Hay campañas electorales Dentro de los colegios Ahora mismo Para decir sí Vota sí Un cartel gigante Dentro de un colegio Vaya eso Todo eso le resta Credibilidad a esto Y todo eso será utilizado Para desconocer internacionalmente Este fraude Este descaro Entonces Eh... Eh... Los colegios Poca asistencia Patrullas Aldana Mariana de la Torre Vista Hermosa Centro de la ciudad de Santiago Y Santa Y Santa Bárbara Hoy en La Pana Golpearon a José Díaz Silva Y a Lourdes Esquivel Cuando salían de sus casas Reportan varios activistas detenidos Y abandonados lejos de sus colegios electorales Porque que también son esos Es un policía Hijo de Putin Que lo ponen a cuidar una casa Y se aburre Ve salir a la gente Y dice me lo llevo Y lo dejo por allá En palo cagado Para que tenga que venir caminando Entonces cuando llega Ya no tiene tiempo De estar allí En el conteo ni nada Por eso todo el mundo Caballero Todo el que pueda Olvidémonos de decir Somos de un grupo O no Es nuestro derecho Usted tiene derecho a votar Y usted tiene derecho A estar en el recuento Y tiene que hacerse frente a usted Todos los ciudadanos Tienen que por favor Tomar conciencia de esto Y querer estar ahí A ver que cuentan los votos Frente a usted Eso no es Ni contrarrevolución Ni meterse en un problema Ni violar una ley Ni te pueden decir No, fuera de aquí Esto es secreto No, no, lo que es secreto Es el voto El conteo es público Entonces Yo creo que Que es importante Hacer énfasis en eso Porque votamos no Y tú sabes que ellos Quieren hacer trampa Que ellos lo van a hacer Pero la única manera De que la trampa No la puedan hacer Es que si hay un voto no Masivo Un rechazo masivo En cualquiera de sus manifestaciones Y además de eso Observadores en los conteos Tiene que haberlos Tiene que haberlo Para que no quepa duda Aquí en este colegio En este colegio Hay cinco millones de no Entonces porque Si hay gente ahí mirando Y si la gente que votó Pide estar No hay manera de No hay manera Mira Ay ya Canel votó Vieron eso Que cómico Mi vida Como fue con su Pullover Polo Yuma ¿Viste? A votar con machi Que bonito Que bonito Ah mira lo que yo les decía Dentro de un colegio Mira ahí Mira La madrina del colegio Porque es brujería Changó votó también Mira Los pioneros La urna Yo voto si Mira Mira que tamaño de si No hay un no igual Al lado Porque tu dices Bueno tiene el si Tiene el no 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 Solo si Voto si Si Y mira la muchacha Explícame algo Eso no Eso no hay manera De justificarlo Eso no hay manera Como explicarlo Es un descaro Tras otro caballero Es horrible Es horrible Por eso no Hay que decirle no Es un fraude Es una farsa No 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 ¿Dónde se me fue la canción? Déjame buscar la canción aquí Ahora me pongo a conversar con ustedes Y ahora entramos llamadas ahí Tienen que acostar el teléfono Para que entre la llamada Y podamos conversar Déjame buscar el no 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 ¿Dónde se me metió esto? Ay que difícil es Menos mal que a las 3 viene Zapiraín Y Yohani Yohani ¿Dónde está la canción? No la encuentro Se me fue la canción La UCI me está jodiendo la transmisión Conmigo no encuentro la canción Caballero Pero como no voy a encontrar la canción Yohani ponme la canción en producción Por favor Vamos a ver Déjame contestarle a la gente Gregoria Gregoria Saludito Amando de Jesús Saludito Comparte ahí caballero Casi somos 900 ya Díaz Cruz ¿Quién es ese? El puesto a dedo mi vida Yaniel de N. Daniela Saludito Emely Negrete Saludito Ale Pero muchos no quieren el voto No quieren el voto No quieren el voto La anulación de la boleta Que no creo que sea lo que más nos va a aportar Porque eso lo mide un poco más la gente que no se quiere meter en lío Pero igual es una manera de decir no También se interpreta como un no Eh Angelo ¿Cómo estamos? Caballero ¿Quién quiere entrar a conversar? Ahí alguien mande solicitud Es que no sé cómo se hace esto Espérate porque esto sí yo nunca lo he hecho Deja ver, deja ver, deja ver ¿Cómo se invita a alguien aquí? Ah, aquí puedo invitar Tus espectadores Ah Su Susana estará Ay, deja ver si puedo Invitar a Susana Ay, me encantaría Susana podrá Estará Querrá Yo voy a invitarla Deja ver si Deja ver Estoy invitando a Susana A ver qué me dice Su Caballero Voten no Deja ver si encuentro la canción Deja ver si encuentro la canción Pero se me ha ido de aquí Qué barbaridad Javier Dayami Sánchez O tu programa Programa Niño ¿Cómo estás? Mi vida Mi vida Muy bien Aquí haciendo una transmisión especial Ya te veo que tú no descansas ni los domingos papi Yo aquí cocinando Pero apoyándote también y también voto no ¡Sí! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo, Susana! Oye, y yo también Y yo también, ¿oíste? Yo también voto no ¡No! Yo no sabía Yo no sabía Yo no sabía que tú estabas ahí La mami te está haciendo papá ¿Tú sabes cómo es esto? Tú sabes Uno va de la libreta de cubo de España a la libreta de aquí de Miami ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero oye! ¡Ay! ¡Qué rito! ¡Estás en plan mamá hoy! ¡Estás en plan mamá hoy! ¡Sí! ¡En plan mamá, hijo! ¡Ay! ¡Pero fíjate! ¡Los quiero! ¡Bueno! ¡Un besito, mi amor! ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos no vividas! ¡Nos vemos no vividas! ¡Sí! ¡Así mismo! ¡Ni uno más! ¡Bye! ¡Me basta! ¡Me basta! ¡Me basta! ¡Te quiero tú! ¡Salúdame a Robert! ¡Sí! ¡Bye! ¡Ay! ¡Susana Pérez! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Susana cocina vegetales que después tienes que pasar por la maquinita Raimundo García Oye, revisa que hay más músicos comunistas que le gusta venir a Miami A todo el mundo le gusta venir a Miami, mi vida Todo el mundo quiere estar en Miami Yacer Faber Montalvo, saludito Lourdes de Llano, saludito Cándida del Risco, saludito María E. Rodríguez, saludito ¡A cabero somos 1096, 99! ¡Somos too much! ¡Somos too much! Y eso que se me ha perdido la canción Joani, me habrás puesto la canción aquí Joani estará viendo esta directa, yo te digo a ti Yo paso un trabajo, caballero, para todo Para todo en la vida Yo los quiero Pero igual los quiero matar ¿Alguien me puede poner la canción de Yo Voto No, por favor? No la encuentro aquí Déjame ver ¡Tírame! Cuba en dictadura Déjame ver Vamos a hablar con este Déjame ver Cuba en dictadura ¿Pero cómo se invita aquí? Invitar a cámara ¡Ah, aquí está! ¡Ay, pero qué fácil es esto! Yo nunca lo había hecho ¡Oyeme, Cuba sin dictadura o Cuba en dictadura! ¡Por favor! No me digan, empiecen a decirme las palabras aquí Encima las palabras, que después me censuran la directa Los comunistas que quieran entrar, que entren con respeto, por favor ¡Saludadas, hermano! ¡Saludos, papá! ¿Cómo estamos? Estamos aquí en la caravana En la caravana Proyecto Rebelión ¡En el Proyecto Rebelión! ¡Súper! ¿Cómo han ido? Todo bien, todo bien organizado Si tú quieres te lo enseño Ya tenemos fecha Tú no la sabes ¿Ya hay fecha de la rebelión? ¿Cuál es la fecha? Se la decimos Dila, pero no 13 de julio ¿Cuánto? 13 de julio ¿El 13 de julio? Es el día de la rebelión nacional Y lo vamos a hacer en Cuba Nos vamos para Cuba Dale, perfecto Rebelión nacional en Cuba El 13 de julio Es la convocatoria Todo el que quiera participar que viaje a Cuba Vamos a preparar psicológicamente al mundo A las embajadas Todos los embajadores van a estar sabidos De esa fecha De lo que se va a hacer pacíficamente No vamos a levantar un dedo Todo va a ser pacífico Porque así es como se tumba un dedo Perfecto Perfecto, perfecto Me parece genial 13 de julio Muchas gracias Muchas gracias Te digo de corazón Por ese trabajo increíble que hace A través de la televisión Y el apoyo Hay que apoyarnos Hay que apoyarnos Tenemos que apoyarnos todos Porque en definitiva Todos buscamos una misma cosa Y es que Cuba sea libre Así que ya después Tenemos tiempo de decir No, yo pienso que mejor es así o asado Pero lo importante es luchar por un objetivo inicial La libertad Así Después Esperemos que los artistas Esperemos que los artistas Se unan a hacer política Yo creo que sí Poco a poco se van uniendo Mira, Babylores habló A favor del no Eso son pasos Son cosas buenas Así mismo Perfecto Y pues nada Pues nada, les agradezco Muchas gracias Por este contacto No, gracias a usted Gracias a usted Salúdenme a Wilfredo Y a todos por allá Aquí lo tengo allá atrás Según carro ¿Verdad? Bueno, pues Saludos para él Y el 13 de julio Rebelión El día de la rebelión Todo el que quiera viajar a Cuba Y participar Es el día de apoyar Cuando la tiranía se hace ley La rebelión es un derecho Me basta Así ¿Qué es así? Un derecho Adelante, hermano Mi vida 13 de julio 13 de julio Día de la rebelión El comendador cadete ¿Hasta cuándo? 60 años Bueno, pues Estamos caminando, caballeros Estamos poco a poco Dando pasos Vamos a enfocarnos En seguir empujando Y en seguir pa'lante No nos desanimemos Porque, óyeme Antes de la primera batalla Desanimarse no me parece Sigo llamando gente Obetua Y... Y lo de Lores ¿Dónde está? Sí, Baby Lores Lanzó Déjame buscarlo aquí Ahorita en el programa Se los pongo Pero Baby Lores Lanzó Mira, se lo voy a poner Mira, déjame buscar aquí Carga o no carga Carga o no carga Tatiana, mi vida ¿Cómo estás? Ah, no, no tengo el video Lo que tengo ¡Dani! ¿Cómo tú estás? Tú votas no, ¿verdad? Tú votas no ¿O qué votas tú, Dani SP? ¿Qué vota la gente? La gente vota no, 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 no Mira, para que vean No tiene audio esto Ay, pero qué ridículo más grande, caballero Qué horror ¿Dónde está? No veo Mira, mira, mira Me muero Así es Diversión Diversión No, no veo el audio No me sale el audio Déjame ver si es que estaba muy bajito aquí ¿Quién más está, caballero? ¿Tú sabes por qué? Que comenzó la guerra de... La guerra del cesárea Son coincidencias que ellos manipulan a su... O pretenden manipular a su conveniencia Sí Ahí manejando El acanto sabroso No, yo voto no Yo voto no Yo voto no Yo voto no Deja ver si hay más Yo también voto no Vota no, ve con un bolígrafo Vota no, vota no, vota no, vota no Vota no Todas las informaciones Todo lo que ha llegado Eh... Entonces... Caballero, estoy en vivo Hablando del voto no Después hablamos en Houston Después hablamos de todo Con mucho gusto Con mucho placer Después tenemos tiempo para chismear Para joder Ahora vamos a enfocarnos en el voto no Ay, qué difícil es mi vida, caballero Porque después es un trabajo para todos Yo que tengo un... Un problema serio de concentración Mira Ari Bray Hijo, voy para ti Voy para ti, mi amor Dale, conéctate Acuesta en el teléfono Para llamarlos ¿Ok? Deja ver, Giovanni me subió el video del voto no Ah, no Del voto no, no Me ha subido otros videos Pero del voto no, no Es así Es complicado, mi vida ¡Johanni! Súbeme el voto no, mi vida El temita La cancioncita Ayúdame Ayúdame Hola Ari ¿Cómo estás? Hola Alex ¿Cómo va tu domingo? De lo más bien, aquí conectadita contigo Y súper emocionada de lo que está pasando Oye, hay mucho... Hay mucha información Y que hablan justamente de que hay mucha gente que vota Y no le da miedo y dice Oye, voté no Hay mucho comentario en la calle del vota no Amén de que ellos quieren impulsar el sí Exactamente Qué bueno que nos estamos uniendo los cubanos y además de eso Este es el tiempo El social media nos ayuda muchísimo Sí Así que yo sé que la gente La gente tiene miedo en Cuba y es natural Claro Llevamos 60 años, como tú decías el otro día en el programa Con el miedo en las venas Pero ¿Cuándo nuestros hijos y nuestros nietos van a ser libres por fin? Si nosotros no hacemos algo Y los que estamos afuera por lo menos Yo preguntaba en el chat Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros que estamos afuera si no podemos votarnos? Y al menos compartir Claro Y instar a nuestros amados, a nuestra familia a decir Por favor, no más Así mismo Podemos compartir Vamos a decir que no No a que Bueno, primeramente infórmate ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quieren manipular la constitución de nuevo? ¿Quieren más de lo mismo? ¿No más de lo mismo? Claro No sabes de política No te quieres integrar en la política Solamente sal a las calles de Cuba y ve que no tienes que comer Entonces, ¿tú quieres seguir con eso? ¿Sí o no? Por favor, votanos No hay que tener, fíjate No hay que tener ni siquiera una opinión política Porque el pueblo de Cuba, lamentándolo mucho Tiene una apatía política que nos han sembrado Los mismos comunistas para ellos hacer lo que les dé la gana Porque el que no tiene un conocimiento político El que piensa Ay, la política es un asco Ay, si yo no voy a resolver nada Ay, ¿para qué me voy a meter en eso? Ay, ¿para qué me voy a marcar? Toda esa gente Toda esa información Es la que nos han dado los comunistas Para que pensemos así Para que no tengamos una responsabilidad política Pero los jóvenes Las redes Los tiempos El mundo Cómo cambia La velocidad que cambia Cómo los jóvenes luchan cada vez más por sus sueños En el mundo entero En Venezuela En todas partes Y los cubanos Y los cubanos siguen parados en el tiempo Con la marcha de las antorchas Con el carnet de la juventud Sin zapatos Sin comer Sin poder salir Sin poder hacer un viaje Teniendo que pedir permiso para todo Entonces no hay que tener un criterio político No hay que decir Ay, yo soy anticomunista No hay que decir eso Sencillamente Hay que ver la realidad Y la realidad Ellos lo están diciendo Somos continuidad Continuidad ¿De qué? ¿Qué es lo que continúa? El hambre La miseria La necesidad La desinformación La manipulación Eso es lo que quieren Entonces que voten sí Pero el que quiera una vida mejor Que el que quiera estar en un mundo real Conectado Y con todas las posibilidades que ofrece el mundo hoy Y también todos los problemas que tiene el mundo Porque el mundo tiene problemas Pero lo que pasa es que no se puede aceptar Es que tú me vendas una imagen Ay, que aquí la unidad La igualdad Todos por Fidel Somos continuidad Y es mentira La gente está muriendo de hambre La gente tiene que tener No hay tal cosa El poder de hablar Exactamente Y yo creo que Una de las cosas Por ejemplo Que yo he escuchado Que he escuchado en Cuba Y de nuevo entiendo Es Como dicen por ahí Que un palo no hace monte ¿Qué vas a cambiar una sola persona? No, aquel Aquel se atrevió a decir lo que pensaba Y le cayeron a golpes Y tienen represión ¿Pero por qué es uno? Pero si nos unimos Somos muchos más los cubanos Que estamos en Cuba Y fuera de Cuba Que la gente que se beneficia dentro del gobierno Y ellos mismos Se tienen que dar cuenta Que sus generaciones por venir Van a pasar Continuar pasando necesidad En Cuba Hay una cosa Que yo me he dado cuenta Alex Y es con todo este movimiento De social media Y por supuesto Con el tema De la internet de Cuba Tú ves a muchos jóvenes Casi que embotados Si se conectan En los puntos wifi Es para la bobería Autómatas Autómatas Lo que sueñan esos jóvenes Que en cualquier lugar del mundo Dice yo quiero Irme a estudiar a Nueva York Para abrir mi oficina Aquí en la esquina de la casa Eso es lo que piensan Los jóvenes en el mundo Unos con becas Otros porque son buenos estudiantes Otros porque tienen el dinero Para pagárselo Pero en definitiva Sea la vía que sea La gente está soñando En un futuro Exactamente Y los jóvenes en Cuba Que sueñan Irse Empatarse Irme fuera del país Pasar un curso De camarero Pasar en un hotel Para irme Para el carajo Eso es muy duro ¿Qué futuro? ¿De qué país es ese señor? Pero que además Son esos mismos jóvenes Los que después Los movilizan Y van a la marcha De las antorchas Con la doble moral Y el descaro Porque es lo único Que saben hacer No es porque sea malo Sino porque no tienen No han tenido otra opción Pero es el momento De valorar otras opciones Es el momento De decir No quiero más esto Quiero cambio Exactamente Ya yo sé lo que da esto Por 60 años Y no ha dado nada Pues vamos a cambiar Vamos a buscar Una mejoría Exactamente Porque es el miedo A lo desconocido Y yo creo que la gente Está despertando Decía alguien En el chat ahorita Todo está muy bien Los cubanos unidos Y por qué todo esto Que estamos hablando No vamos a Cuba Y lo decimos allá Bueno Tú y yo tenemos La vida nos ha llevado A estar fuera de Cuba Y yo sé que fuera de Cuba Se puede ver Mucha mejor ciertas cosas Porque tienes acceso A más información Pero el cubano Que está en Cuba Que no ha tenido La opción De salir Y de poder decir Lo que tú y yo Estamos diciendo Bueno Somos los que están Dentro de Cuba Los que pueden decir Claro Hasta aquí se acabó Porque nadie va a venir A luchar esta guerra Pero tú sabes Qué pasa Que la gente Hemos perdido mucho tiempo Todos Todos los que en algún momento Hemos visitado Cuba Porque unos Se van por la parte Del sentimiento Y están con sus hijos Con sus padres Y con Por tal de no dañar Ese momento No hablan De la verdad Hemos perdido el tiempo De decirle a nuestros padres Eso está mal Eso no es así El mundo tiene otras opciones Ta 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 Más allá de lo que pueda ser Llegar Con una cadena de oro Un Mercedes Benz Siete maletines Que eso es bueno También ayudarlos Económicamente Y materialmente Y físicamente Todo eso es divino Pero qué bueno sería Que podamos darle La misma cantidad De ayuda En información En información Y en hacerlos Despertar Y en hacer Pero es que el cubano También tiene Como mucho 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 cargo De conciencia Fíjate que Cuando nos atacan A los que hablamos Lo primero que dicen Pero en Cuba Tú no dijiste nada Así es Pero en Cuba Tú no dijiste ¿Por qué? Porque tenemos ese cargo De conciencia Que no hemos hecho allá Lo que le pedimos A nuestra gente Que haga Bueno, cada uno hace En el momento que le toca Lo que le toca Las cosas no se hacen Ni antes Ni después Quizás para poder Hablar con una base Para poder defender Las cosas con verdad Había que vivir algo Y luego había que descubrir Otra cosa Entonces Lo importante Es que la gente No tenga miedo Reconocer Que se equivocó Que cambió Que las cosas están mal Porque No podemos tener miedo En eso No podemos sentir mal Hay militantes del partido Tienen 50 años Siendo militantes del partido Ya no creen en eso Pero por un tema de ¿Cómo salgo de esto ahora? Decir que todo es una porquería ¿Cómo salgo después de 50 años Diciendo lo contrario? Oye, dilo Asúmelo Así es Y mira Fracasó Es una idea Es un proyecto Una cosa que falló Las cosas fallan en el mundo Lo que pasa es que Tú no puedes seguir permitiendo Que le digan experimento a eso Después de 60 años Porque qué experimento Duró 60 años ¿Cuándo viene la verdad? Exactamente No, es de sabios Recapacitar Y sí Si has estado defendiendo Una ideología Por 60 años Nunca es tarde Tenemos que darnos cuenta Que nuestras decisiones Impactan a nuestras generaciones Y está bien La gente dice Este Cuba No tiene frontera Está aislada Por lo tanto Hay mayor manipulación Y puede haber Mayor represión Del gobierno Es cierto Nadie Ni los Estados Unidos Ni ningún país Va a ir a Cuba A protestar Quien va a protestar Son los mismos cubanos Que estamos dentro Y los mismos cubanos Que podemos decir Con esta oportunidad Yo voto No Va a haber represalias Puede haber represalias Es normal Todo cambio Pero es que además Es una manera legal Es legal Exacto Y eso lo tenemos Que aprovechar En la boleta Hay dos opciones El sí Y el no Tú no puedes tener Tú no pueden hacerte nada Por votar Una de las opciones Que tú me das Para que yo vote ¿Me entiendes? No tiene sentido Lo que pasa Que ellos En su afán De vender Una democracia Falsa Ellos tienen que poner Las dos opciones Porque como le venden Al mundo Que yo soy democrático Si es el sí Lo único que hay en la boleta Pero para que inventan El famoso circulito Aquel De vota en el medio Por todos Todos unidos Porque realmente Eso es lo que ellos quieren Un único Una única respuesta Pero no lo pueden hacer Y tenemos que saber Nuestros derechos Para poderlos defender Que no se puede Exactamente Exactamente Y una última cosita Que te quería mencionar Estaba viendo En las redes sociales Como las iglesias En Cuba Se están uniendo Precisamente Para votar No Al tema Del matrimonio Igualitario Y sabes que Evidentemente Pues las iglesias Evangélicas Empujan El tema De la familia Tradicional Y yo decía Wow Esta gente Se está uniendo Tremendamente Que bueno sería Que también Vayan un pasito Más adelante Y defiendan El no Del tema De la constitución Ha sucedido El no De la parte política Está sucediendo Ahora Está sucediendo Por unos niveles Muy particulares De ellos Pero en definitiva Nos sirve igual Es un no Es una comunidad Que está diciendo No Ya después Tendremos tiempo La gente Que se ocupe De eso Tendrá tiempo La gente Que elija El pueblo Tendrá tiempo De sentarse Todos tenemos Que sentarnos Como pueblo Y decir Mira El matrimonio Si El matrimonio No Pero es que Este no es el momento De definir Este no es el momento De eso Este es el momento De definir La libertad De Cuba No puedes pretender Ser libre A media Permitiendo Que se callas En los gays ¿Qué es esto? Lo importante Son los derechos Humanos Lo importante Es la El individuo Después Entonces ya vemos Por pedazos Por leyes Por capítulos Por inciso Se hacen Referéndum Votaciones Que eso es la democracia Eso es la democracia Escuchar a la gente Y a todos los grupos Pero Primero lo primero Porque no No podemos hacer Carne con papa Con papa Panamá Con papa Panamá No puede ser Besos mi vida Gracias Un beso para ti A ti te sigo Sigo en la caravana Del Facebook Live Dale Hoy tenemos Hoy tenemos Maratón Maratón Bárbaro Pues ahí estaré conectada Un abrazo Un abrazo Chao Me entran Tantas llamadas Caballero A la vez Que no puedo Ahorita vamos en vivo Ahorita a las 3 Vamos en vivo Pero dame chance Deja a ver Quería llamar a Naolema No sé si Naolema Está por aquí Deja a ver Si puedo Llamar a Naolema Deja a ver Naolema No sé No sé No veo ahora Caballero Perdóneme Quien más quiere entrar Para llamarlo Para hacer un contacto Para hablar un poquito Eso va a suceder Cuando los amigos De Otaola Del Lara Se vayan Con el parausa Ah del Yara Mis amigos Los gays Tú dices que se reúnen En el Yara Oye Que se reúnen Donde quiera Bien Tú Dónde te reúnes Tú Da lo mismo A quien le importa Eso Ay Dios mío Ventusa No empiecen a fajarse Conmigo por favor A ver Bueno si fajense Que es más divertido Deja a ver A quien llamo Quien quiere que llame Quien quiere que llame Eduardo Lama Eh Isabel Silva Te voy a llamar Isabel A ver Déjame ver si Isabel contesta Llamo así A la mazamba Caballero Y si me sale Vístanse Por favor Quiero gente encuerada Aquí Voy Yo voto no 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 Agregar Vamos Agrégate amor Agrega Se está peinando Se está arreglando Ay Ay Dios mío Niña sal como quieras Vestida Pero Pero por favor Con mi mamá Que vive en Cuba Y yo en Italia Cada vez que me hago Una pregunta Por teléfono Cómo están las cosas Ella tiene miedo En responderle al teléfono Piensa que la están Que el teléfono Está intervenido La gente tiene miedo A todo en Cuba Caballero Si la gente viene De visita Y está Fuera de Cuba Y tú le dices Oye porque es Fidel Y te dicen Ay sí porque Ese hombre Y baja en la voz Ah Mira No me aceptó La llamada Deja ver Quién más Quién más Quién más Quién llamo Quién quiere entrar Quién quiere entrar Yupi yupi Misael Saludo desde el Congo Ay espérate Misael desde el Congo No dejamos contactar Con Misael Para que me cuente Desde el Congo Algo Misael Di que sí Ahí asúmate Bueno di que sí A la transmisión No 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 Misael ¿Cómo estás? Es un colchón Misael es un colchón Nos ven hasta los colchones Caballero Que es eso Un colchón Una maldita Misael Adiós Se fue Misael Porque Imagínate Otra ola Desde Perú Aquí Ay espérate Espérate Llámame Soy joven 25 años Empujador Por la necesidad En este país Por culpa De los mal Que administran Hace tantas En contra De mi verdad De mi voluntad Henry Oba Y Iré Deja ver Llámame Voy a llamar a Henry Que dice que es un joven 25 años Empujador Empujado Por la necesidad De ese país Es culpa De los que man Tantas cosas Contra De mi voluntad Henry Obeira Conectar No pero es que no tienes cámara Dice que no tienes cámara Eddie Cucchi González Dice que no tienes cámara María Esther Si los que desean Si los que viven aquí No desean decir la verdad Y lo niegan todo Hasta que se pelean Con uno Es verdad Caballero Pero tú sabes también Que pasa La gente tiene miedo La gente tiene mucho miedo Que no hay por qué Seguir teniéndolo Ni hay que justificarlo Yo no lo estoy justificando Creo que hay que romper eso Pero igual la gente Tiene mucho miedo Dar una opinión Y que lo ataquen Porque tú sabes Que en un grupo Que está la gente hablando Y diciendo Siempre hay un oportunista Descarado Que está muriendo de hambre Que es el que más Vive en la mugre Más grande Y ese sale y dice No pero la revolución Nos dio la salud gratis Que te dio la salud gratis Y tienes trabajando Años enteros Con un salario de mierda Que educación te dieron gratis Tienes que trabajar en el campo Te la cobraron por adelantado En las escuelas Al campo Por favor Y después te gradúas Y no tienes trabajo O si tienes trabajo Te pagan durante dos años Tres años Cuatro años Cinco O hasta que te vayas del país O hasta que te consigas una misión Que te siguen explotando Como un esclavo Te pagan un salario De ciento y pico pesos Te ponen en el medio del monte A trabajo horrible Tú me vas a decir Que es gratis Que carajo es gratis No hay nada gratis Por favor No se deje engañar más Pero siempre sale En un grupo En una conversación Siempre sale el extremista Que a lo mejor ni piensa eso Yo siempre he pensado Que esa gente son unos jodedores Rompe grupo Le digo yo Nada porque Hoy la revolución No te permito Pero quien eres tú Para permitirme a mí Si yo digo lo que yo quiera Y tú digas lo que usted quiera Pero no Pero no podemos Los cubanos No podemos discutir No podemos pensar diferente Porque estás conmigo O estás contra ti Y esa gracia Y esa gracia Yanier Rodríguez Ay espérate Esto se me está muriendo la batería No puede ser Pero como va a ser Si yo tengo conectado el cable Hay mil doscientas gente Caballero Saluditos Saluditos a todos Déjame saludar Espérate Cabrera Darien Edicuqui González El comendador Loraine Fonseca López Yo luego Mi pollo voto No me bloqueó mi madre Pero me liberé De tantas recargas Y remesas a la familia ¿Verdad Loraine? Tu mamá te bloqueó Bueno Hay tantas familias Divididas por política Caballero Es triste Pero es así Imagínate tú Es que nos han convertido En enemigos Por pensar diferente Y esta constitución Que pretenden aprobar hoy Que por eso hay que salir Y votar No Todo el mundo Me está viendo en Cuba Lleva un bolígrafo Lleva una pluma Y vote no Allí en la boleta O no vote O no vaya Pero el que va Que vote no Que sea rotundo Y después en los conteos Necesitamos que haya observadores En los conteos Es su derecho Nadie le puede decir que no Nadie se lo puede impedir No hacemos nada con votar Y ya Necesitamos votar No Pero estar allí Para cuando los cuentes Digan Hay 35 no Y 5 sí Tiene que haber Tenemos que ver Que eso es así Mayda Toyo Saludito Señorita Toyo ¿Cómo está? Isabel Silva ¿Puedo llamarte Isabel? Saludos Ale El mejor cubano en la red No mi vida Somos muchos Somos muchos Saluda Paz para Venezuela Reinita Josefina Silva Oye Paz para Venezuela Venezuela Como están batiendo Los muchachos en la frontera Como el pueblo está Inmaduro Reprimiendo Que no quieren entrar Las ayudas Que no quieren Que no quieren Pero la gente Defendiéndose Como es Como es Como tiene que ser Luis Alberto Ramírez Ale Saluda a mi esposa Que te ve desde Kendal Saludito a la esposa De Luis Luis Alberto Ramírez Sé que usted es una señora Muy celosa Pero bueno Igual Todo bajo control Luis Alberto Sería bueno Que me ayudes Y me pongas Algunas cosas En el Dropbox Como por ejemplo El yo voto no Que hay que votar Deja a ver Es horrible Ya voto no Yo voto no Yo voto No Yo voto no Yo voto 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 Todos Voten no Caballeros Esa es la opción Ale Saludos Desde Zurich Suiza Te queremos Besito caballero Tengo que empezar A hacer la gira internacional Viene la gira internacional Me voy por las Europas Me voy todo Sí, sí, sí Me voy a presentar Hasta en la Unión Europea Mi amor Voy a hacer mi perro show Por allá Oyes Eso es así Betty Miguel Andrade Oye Yo creo que soy transparente Mijito Salúdame Llámame Oye Se te quiere Ah no Espérate un momento Espérate un momento Voy para allá Betty Miguel Andrade Voy para allá Te estoy invitando Betty Miguel Andrade Dale Súmate 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 Mi vida Dolly Saludito Saludito Toda la gente Que está Caballero Leomaydo Cuba Brian Hill Los artistas Del G2 Viviendo la vida Y los balseros Oye Pero Los artistas Muy Está chiste ¿Cómo estás? ¿Qué? Imagínate tú Que pasamos por mojitos Para comernos unos tamalitos ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Qué rico Aquí estamos Súper 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 Y apoyamos A Cuba Votamos no también Aquí estamos Así es Caballero ¿Ustedes dónde viven? En Dallas En Dallas Ah en Dallas Ah en Dallas Ya tienes Tienes una casa por allá Cuando quieras ir Tengo que ir Tienes que ir Claro Bueno Muchas gracias Gracias por llamar Buena persona Gracias Bye Caballero Marisa Arencibia Vamos para allá Marisa Déjame ver ¿Qué dice Marisa? Yo voto no 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 No, no, no No, no, no Yo voto no Se ha visto Dice Ale ¿Cuántos afectados Del tornado Votaron no? Bueno Todavía no hay resultados Pero se han visto Poca participación Que también es una manera De rechazo ¿Verdad? Ahí está la campaña Wilfredo Lo hay mucha gente Cuba decide También Apoya la iniciativa Del no Del no votar Porque es una manera De decirle No No queremos esto No nos interesa Lo que tú nos tienes Para ofrecer Queremos otra cosa Vamos a hacer un plebiscito Bueno Tiene que ser un plebiscito Vinculante Un plebiscito Que de una vez Y por todas Defina lo que hay que definir Usted quiere ser comunista ¿Sí o no? Y a partir de ahí Usted quiere la restitución De la constitución Del 40 Eso es lo que hay que poner A escoger al pueblo El fin de las cadenas Eso es lo que hay que poner A la gente a definir No irse por la rama No, no Vamos a buscar La raíz del problema Vamos a solucionarla Y a partir de ahí Entonces edificamos Porque tú no puedes empezar Una construcción Por la azotea De arriba para abajo Tú no puedes venir Tú tienes que crear Los cimientos Y los cimientos Del sistema cubano Están dañados Eso no sirve Eso es una cosa Que eso no tiene sentido Entonces eso no se puede Seguir manteniendo Lázaro de Jesús García Saludito Arelis Paz Saludito A Cela Hernández El bolígrafo Lo llevé en el bolsillo Del pantalón ¡Bravo mi vida! Así es Bolígrafo contigo Mira Oye caballero Todo el que vaya Acuérdese de mí Valle con su bolígrafo Lo saca En la soledad De la capilla Esa Del trapo asqueroso Ese que ponen Y le haces Tu perro no Con el bolígrafo No lo pueden borrar Eso no lo puede borrar nadie Ya tú sabes Muy bien Muy bien Felicidades Ángelo Spain Te llamo Ángelo Voy para allá Agregate ahí Acuesta el teléfono Ale Que no anexionen A los Estados Unidos Que nos anexionen La anexión No es la solución Caballero La solución No es una La anexión No es depender O sea No hay necesidad De querer depender De nosotros Lo que hay es que Buscar una prosperidad Por nosotros mismos No somos garrapatas Escucha Ángelo Escucha Escucha Ale Dale Yo voto No Yo voto No Yo voto No Bajanda Bajanda Los comunistas Bajanda Gracias Y hay que jodirse Gracias Saludos Hay que jodirse Conmigo Hay que jodirse Anda Bajanda Saludito Caballero Yo voto No Yo voto No Yo voto No Yo Anda Bajanda Bajanda Saludito Michelito Dando chucho Conectándome contigo Ale Puedes mandar 50 dólares Para Niño Harold Pero 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 Que cosa Más grande Oye Michelito Como estamos No te oigo Hijo Por donde Andas No No te oigo Michel No tienes audio No hay audio No te escucho Te vuelvo a llamar Te vuelvo a llamar Ay Espérate Se me fue Ahora de aquí Michelito Michelito ¿Dónde estás Michelito? Michelito Michelito Voy a volverte a llamar A ver qué pasó No se puede invitar a Michelito Te bloquearon Mira No está Ale Mi prima está en Cuba Y le tumbaron En cuanto En cuanto Entró A tu directa Y la tumbaron En cuanto Ah Están No Están Dejando Entrar A las directas Bueno Ya tú sabes Nosotros Estamos ahí Mira Yusuan Palacio Ortega Ay qué gracioso Dicen que Jaila Buenafé Silvio Y Bambam Fueron al concierto Del dictador De Maburro No mi vida Yo no creo que No creo realmente Que ninguno Se atreva Después que el cuero Que le damos nosotros En las redes Que se atrevan A ir a cantarle A Maduro Maduro tenía ahí Cuatro gatos Con una gente ahí Que nadie conoce Creo que ni él mismo Conozco Trajeron al primero Que tenía una guitarra En su casa Lo llevaron para ahí Y lo pusieron a cantar Joan y Lero Ale Papi El próximo mes Estamos en Tampa Y El otro mes O sea Marzo en Tampa Abril en Miami Y Y Y mayo Creo que estamos En otro lado No sé dónde todavía Pero acuérdate Que es uno por mes Pero no me quieras Hacer trabajar tanto Chico Dios mío Michelito Voy para allá Te vuelvo a llamar Y es a ver Ahora sí Ahora sí me escucha Ahora Ahora Todo bien Todo bien Anda por aquí Por Miami Óyeme Votas no No sé Tú que votas ¿Cómo es? ¿Qué dices? No te oí Tienes problemas Con el micrófono Espérate ¿No te ha quedado Todavía claro De cómo Mira Te lo voy a decir así No Ahí Yo Voy a No Eso Eso Bravo 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 Así se hace Así se hace Oye papá Oye papá De Cuba Hay unas cuantas personas Que están votando No ahí Pero Creo que hay Creo que hay unos problemitas Hay unas fotos ahí Creo que fue un hombre Que No me recuerdo ahora Muy bien Qué fue lo que sucedió Que lo habían cogido preso Pero por Por tirar boletas Boletas de De propaganda De voto no Y esas cosas Estuve mirando Hoy estuve mirando un poco Lo que ha sucedido Por allá por Cuba Están bloqueando Están bloqueando Desde Cuba Desde Cuba Ahora mismo Tú sabes Tú sabes Que esas cosas Esas cosas eran predecibles Olvídate de eso Que en este momento Desde ayer Hubo una persona Allá en Cuba Que me escribió Y me dijo Que la situación Estaba súper mal allá La policía estaba en las calles Tenía un control Absoluto De todo lo que estaba sucediendo Olvídate Estaban como Batista La era de Batista Así mismo Estaban de ellos allá Sí La policía Con perros Con todo Me dijeron eso Que estaba bien mala La situación Que incluso no Tenían miedo De salir de la calle Imagínate Para que la gente Tenga miedo Votar No Eso era Así mismo Así que Ahí está Yo voto no Vota no Hay que joderse Caballero Dice Yandy Guerra Otaola Dice Que tienen Que poner Tu nombre Completo Y el carnet De actividad En las boletas Yo creo que eso Siempre lo hacen Asocian las boletas A un número En el libro De lectores Que no tendría Por qué ser así Con el número De carnet Que se yo Yo creo que las boletas Tienen como un número Que le No sé No sé De que no es secreto No es secreto Pero igual tú tienes El derecho a votar Lo mismo Caballero Usemos la lógica Está el sí En la boleta Y está el no En la boleta No puede ser Ilegal Votar una opción Que tú me das En la boleta Ahí no hay caso Ahí lo que hay Es presión Ahí lo que hay Es tratando De meterle miedo A la gente Ahí no hay opción Es como entre Un nombre De un hijo María o José Bueno pues José María O María José ¿Me entiendes? No puede No puede ser Que tú Me das Las dos opciones Yo vote Por la opción Que tú no quieres Y entonces Ya sea ilegal No puede ser Si está en la boleta Entonces el sí Es ilegal Para todo el que quiere No El sí Es una ilegalidad ¿No tiene sentido? ¿Entiendes lo que le digo? Yo voy a votar Por quien me De comida Bastante Dice Yonel Silot Betancourt Bueno es una opción Es una opción Positiva Es un comienzo Para empezar A valorar Las cosas Johnny Freedom Tenían policía Hasta Y con tanques Hasta en los tanques De basura Ellos esperan Que la gente Ellos tienen miedo Que la gente Se tire a la calle Ustedes vieron ayer Un Por Galeano Una gente Que caminaba A mi realmente Eso no me pareció Una protesta Te digo la verdad A mi lo que yo vi Ayer en Galeano Fue Rodiles Con dos señores más Que salieron Que no los vi Tirar ni pancarta Ni nada Los señores Estaban a Rodiles Le querían arrebatar Como una mochila De las manos Y los señores Gritaban cosas Acuérdense de nosotros No a la manipulación Y no se cuanto Y la gente Que venía detrás Que era un grupo De gente Yo no los vi Ni participando En la protesta Yo no los vi Diciendo nada Yo los vi grabando Y alguna que otro Decía la revolución No se que Pero que no se oye bien Pero como ese titular Que sacaron Cientos de cubanos Se tiran a las calles Me parece que Hay que tener Para mantener la credibilidad Y no desanimar a la gente Yo creo que hay que ser objetivo Si es Una protesta De tres personas Que tienen el valor De salir a decir consignas Y se le unen otras personas Unos en pos Y otros en contra Yo creo que eso Hay que explicarlo Como es No decir Cientos de cubanos Salen a las calles Porque después Cuando tuve el video Tu te das cuenta Que no hay cientos de cubanos Apoyando a nadie Entonces Me parece que eso No aporta mucho Pero bueno Igual Es una opinión particular No tengo la verdad Pero lo que si No me gusta Es que me digan Una cosa Que cuando yo voy A buscar la información Yo como público Hablo Sea otra cosa Diferente Si mi reconocimiento Para Rodiles Y para esos señores Que salieron a las calles Para esas personas Que estaban allí Mi respeto Mi reconocimiento Para ellos Que tuvieron el valor De salir Y de decir Lo que pensaban Y a lo mejor Salieron a tirar volantes Y no pudieron tirar volantes O la gente Se lo impidió O había un grupo De esos De la roca De esas brigadas Que son ellos mismos Disfrazados de paisanos Para caerle a golpes A la gente Entonces Lo que sea Dímelo Dímelo Pero no me No me cuentes Lo que yo quiero oír Porque eso no ayuda Eso se lo Se lo digo a todos Mis colegas A todos mis amigos A toda la gente Que postea cosas A toda la gente Que tiene Seguidores Porque yo creo Que es importante No irse con la podría Yo creo que Por hablar primero No es importante Irse de momento Ahí a Hay miles de gente En las calles Finalmente Cuba despierta No No fue así No fue así Dayuri Acosta Yo voto no Yo también voto no Voy a poner Lo pongo otra vez Espérate un momento Voy para allá Yo voto no 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 Vota no Cubano que me ves En el punto wifi Que usas tus datos móviles No has ido a votar Ve a votar Lleva tu pluma Lleva un bolígrafo Lleva un plumón Marca el no Y échaselos en la boleta No quieres ir a votar Porque prefieres Sentirte que no Apoyas eso Para nada Es una opción Pero si vas a ir Si quieres apoyar el no Si quieres dejar Plasmado Que estás Contrario A eso Dejarlo Democráticamente Ve Vota no Pero vota con un bolígrafo Vota con un plumón No te dejes engañar Con el lapicito No dudes tú Que ellos tengan Tres viejos de esos La mebota Que por un paquete Picadillo Se ponen con una goma De borrar A marcar el sí Eh No dudes nada Tú no dudes nada Porque Ay Se verán horrores Ya lo dijo la Biblia Lizy Urquiza Saludito mi vida Melanie Schaaf Que cubano mijo Les están tumbando Las conexiones Eh Melanie ¿Cómo estás mi amor? Luisito no voy Yo voto no Coño Luisito Vamos a entrar Entramos aquí Dale Luis Luisón Vamos Déjame ponerte aquí Conéctate Acepta la llamada Vamos a invitarte Para que entres Ya casi Me corto Caballero 15 minutos corto Y nos vemos A las 3 En Eh Vamos a estar Desde el estudio Un poco ahí Más ya Serio Por Mostrando los videos Mostrando todas las informaciones Que llegan Para Oye mi hermano Nicola ¿Cómo es? Dímelo Dile yo voto o no Díselo ahí ¿Cómo es? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la cosa mi hermano? Eres grande Eres grande Por eso tienes que ser Todo bien Feliz domingo Para mí Para la familia Seguro mi hermano Un abrazo Y voto no ¿Qué crees tú Que gane hoy? No Eso imagínate tú Con ellos Con ellos no se puede Eso ellos ahora Es como tú dices Los tres viejitos atrás Marcando Sí 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 Tú sabes que con ellos No hay historia Pero fíjate Pero si somos muchos Los que votamos No Ganamos Ganamos Sí Pero con ellos Tú sabes que es difícil Es difícil porque ellos Preparan todo Eso está preparado Pero vamos a luchar Para que sea Vamos a ver Así mismo Así mismo Y que Dios nos ayude A sacar a esa gente De ahí Un abrazo ¿Seguro? No, no Dios nos está ayudando Somos nosotros Los que tenemos Que empezar a usar El libre albedrío Así mismo es Dale papá Un abrazo Sigue así Gracias mi vida Llámame porfa Lázaro Mireles Galván Vamos a llamar A Lázaro Mireles Galván Ahí está Te estoy llamando Lázaro Dice que no se puede Invitar a Lázaro Lázaro Mireles Galván No se puede Lázaro A la 3 contigo Dice Maida Toyo Sí En 15 minutos Bueno Ya 14 13 minutos Me voy Angel Díaz Fabelo Un beso grande Ale Saludito Angel Mi vida Ismael González Ustedes votan no Pero allá Bueno Estamos acá No nos dejan votar Angelo Dime tú Quizás no sé Si tú apoyas aquello O eres de los que apoya El sí Pero dímelo tú Si yo no puedo votar aquí Siendo cubano ¿Por qué tengo que viajar a Cuba Con el pasaporte cubano? Si yo no soy cubano Para votar No tengo derechos Como cubano ¿Por qué razón Tengo que viajar Con un pasaporte Del país Del que me desterraron? Explícame esa Explícame esa opción Porque si yo tengo pasaporte Y tengo que pagar esos 480 dólares Cada 6 años Y 260 Cada 2 años 240 Ponle más o menos 20 dólares Que es lo que es la diferencia ¿Cómo yo no tengo derecho A ir ahora mismo Al consulado Y votar? ¿Por qué no? Ahora mismo En Uruguay Por ejemplo En Paraguay Había unos cubanos Que quisieron entrar Al consulado A votar No se lo permitieron Estaba cerrado el consulado No, no, no Cubanos no pueden votar Entonces ¿Cómo soy cubano Para unas cosas Para lo que te conviene A ti Para el dinero Y no soy cubano Para poder ejercer Mi derecho al no? Bueno Como no lo podemos ejercer Esto es un no Este es mi voto Esto Con mil personas Ahora mismo Aquí hablando Diciendo No Yo voto no Yo voto no Esa es la opción Caballero Esa es la opción Yo voto no 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 Una última llamada Voy a entrar Una última llamada A ver Porque ya me voy casi Recuerden que a las tres Señores Vamos a estar en vivo En el show Vamos a hacer un show especial Para hablar un poco De lo que está pasando En Cuba En este momento Ponerle los videos Ponerle todas las informaciones Que nos llegan Hablarle también De lo que está pasando En Venezuela Porque está muy ligado Una cosa con la otra Todo esto Todo lo que está sucediendo A la vez En Venezuela Todo lo que está pasando En Cuba Todo eso Es una energía Que está haciendo un cambio Tenemos que aprovechar Esa energía Tenemos que montarnos Arriba de esa energía No podemos ir Ni en contra Ni a favor Ni a los lados Tenemos que acabar De entender Que primero Primero lo primero Caballero Primero la libertad Primero Cuba libre Y ya después Analizamos detalles Organizamos cosas Pero Cuba libre El objetivo inicial Tiene que ser uno Todos Pensemos como pensemos Todos queremos vivir En Cuba En una Cuba libre En una Cuba próspera En una Cuba de todos En una Cuba donde la gente Pueda vivir tranquilamente Donde puedan entrar Donde puedan salir Donde no haya miedo Donde no haya represión Donde la gente pueda pensar diferente Donde puedan haber 50 partidos políticos Los verdes Los rojos Los maduros Los azules Bueno los maduros no por favor Porque se va a presa Los altos Los chiquitos Los carmelitas Los Lo que quieran Cada uno con una idea Cada una con una propuesta Pero propuestas Que mejoren A la Cuba De hoy Propuestas que vayan adelante Propuestas Que nos den Bien Que nos hagan mejores No que nos hagan Unas personas Que andan por el mundo Desperdigadas Sin patria Sin nada Pensando en llevar Un bulto una vez al mes Para la familia Llevarle papel Llevarle comida Mandarle dinero Eso no es vida Para nadie Ni para los que estamos afuera Ni para los que están adentro Necesitamos un país Todo el mundo Tiene un país Caballero Los hondureños Se van de Honduras Por la corrupción Por la violencia Por todo lo que hay Pero pueden regresar A Honduras Cuando quieran Con toda la violencia Con toda la corrupción Con todos los problemas Que puede haber En el mundo democrático Honduras No es capaz De decirle a ningún Hondureño No usted no puede entrar aquí Bueno no será Aquel presidente Que salió de gira Y cuando regresó Las guardias Lo dejó aterrizar En Honduras Que bueno estuvo eso Ay Dios mío Y Díaz Canel Que viajó A todos los países Comunistas del Asia Y nadie se le ocurrió Dejarlo por allá En Corea del Norte ¿Tú imaginas que lindo Kim Jong-un Haciendo arrodillar A Canel Cada 10 minutos Frente a la estatua Del viejo que murió Que locura Leonel Brito Saludito A las 3 Y a las 7 A las 7 también Vamos a estar en vivo A las 3 Desde el show Y luego A las 7 de la noche Cuando ya estén En los resultados Recuerdo A toda la gente Caballero Votar no No votar Son las opciones Decirle no Es una manera De rechazo Si votas Votas no Si no quieres moverte De tu casa No te muevas No vayas a votar Pero lo importante Es que se oigan Nuestras voces Que no queremos Seguir en aquello Que queremos cambio Que la opción No está en esa boleta Decirle no Es decirle no Al sistema Es decirle no A todas las mentiras A todo el hambre A toda la miseria A toda la necesidad Que hay en Cuba Decirle no Es decir El futuro es otra cosa No es esto No es esto Lo que queremos Quieren unas votaciones Incluyen las votaciones Lo que queremos Lo que siente el pueblo Cambios Verdaderos Y radicales No al comunismo Importante Cuando empiecen Los conteos Usted tiene derecho A votar Y tiene derecho A estar en el conteo El conteo Debe ser público Debe tener observadores Así que Si usted Quiere apoyar el no Y quiere garantizar Que ganemos Este fraude Constitucional Este fraude Este circo De referéndum Pues Amores míos Tenemos que estar En el conteo La gente que pueda Personarse Yo quiero estar En el conteo Yo quiero ver los votos Yo quiero ver Cuantos sí Yo quiero ver Cuantos no Y el conteo No es que se llevan La boleta La urna Para allá atrás Y vienen con la boleta No, ese no es el conteo El conteo Es que se abren Las urnas Frente a todo el mundo Y se empiezan A computar Los votos Los hijos de Putin Van a computar Imagínate tú Los mismos Que han hecho La campaña Los mismos Que hacen El descaro Que reprimen Son los que cuentan Los votos No existe nada Que esté separado Del partido comunista No existe Un centro nacional Electoral Que sea político Que no tenga nada Que ver Que sea neutral No existe nada Neutral en Cuba Todo en Cuba Pertenece al partido Comunista de Cuba El único partido Al que pretenden ellos Después de hoy Convertir por encima De la constitución Y de todo En la máxima autoridad De todo De todo De todo De todo De todo Lo que es la constitución A nivel legal Para un país Para un gobierno Por favor No hay necesidad De no hay que ser político No hay que ser analista político No hay que ser un graduado De un doctorado En las universidades del mundo Hay que tener sentido común La respuesta es el no Vota no Ve con un bolígrafo Dile que no Y participa en el recuento Por favor Persónate ahí A qué hora es el recuento Cuando vayas a votar A qué hora es el recuento A qué hora cierran las urnas A las 7 Usted está ahí A las 7 menos 20 Para que no haya cuento De que llegué Y ya la contaron No, 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 no Estoy aquí Quiero verlo Cuéntame ahí Cuántos no Cuántos sí Cuántas anuladas Cuántos todo Todo Tenemos que dejar constancia Tenemos que saber Sarty López Voy a llamarte Eres la última llamada De ahora Y nos conectamos A las 3 de la tarde Ok, en una hora y media Estamos en vivo En el programa Así que toda la gente Que quiera Comparta, comparta, comparta Comparta No te canses de compartir Que vamos a hacer Un programa especial Un rato, ¿no? Un programa Vamos a estar ahí Conversando Y mostrando los videos Y hablando con Rosa Tratar de conectar Con varios activistas Que en estos momentos Están haciendo un gran Hola Ale Dime Sarty ¿Cómo estás? Aquí Hermano Mirando toda la situación esta Y sé que vamos a ganar Porque bueno Aquel día en el Parque Martí Nosotros Nos reunimos Y nos dijimos Que vamos a ganar ¿Es así? No obstante a eso No obstante a eso Hoy mismo Mi esposa está en Cuba Mandaron a la policía A tocar puerta por puerta Para llevárselo Como asustarlos a ellos Para que fueran a votar Lo estaban como Coercionando ¿En qué parte? Mi esposa mandó una foto ¿En qué parte? Eso es en La Habana Vieja En La Habana Vieja Donde dicen Las casitas plásticas De Eusebio Leal Ok ¿Y qué pasó? ¿Mandaron a la policía A buscar a todo El que no iba a votar? Yo te mandé la foto Te la mandé ahí A tu link Pero no te pude mandar más Porque en ese momento Mi esposa me contó Por otro celular Que el policía Le arrebató el teléfono Y se lo tiró Contra el piso ¿A tu esposa? Para que no siguiera Tirando fotos Entonces bueno Estoy un poco preocupado Porque no he podido Saber más nada de ella No sé qué Habrá pasado Y eso me tiene Un poco preocupado Porque bueno Como ellos saben De que Yo estoy en el grupo Somos Más Y siempre estamos Estoy ahí Compartiendo todo Sí te entiendo Disculpame Es que Te entiendo Pero Es que no hay nada ilegal No hay una ley Que prohíba grabar No hay una ley Que prohíba tirar una foto No existe Pero bueno Tú sabes Que en Cuba No hay ley Yo te entiendo En Cuba se hace Lo que quieran los dictadores Yo te entiendo Por eso tenemos Que cambiar eso Y por eso estamos luchando Y por eso estamos hoy Votando o no Desde aquí Todos los que estamos Por eso todavía Estamos a tiempo De decirle a todas Estas personas Que están en Cuba A esas madres Que se recuerden Cuando se levantan Por la mañana Que van a mandar A sus hijos a la escuela Ya a partir de los siete años Le quitan la leche Que es cuando más Necesita un niño De ese desayuno Que se recuerden Cuando un familiar Se enferma Que van al hospital Lo cochino Lo sucio Que está el hospital Lo mal que tratan A los pacientes Porque no tienen condiciones Para tratar a nadie Cuántas personas No se mueren Con una enfermedad Que se puede curar En Cuba ¿Me entiendes? Como dije en el parque Aquel día En la transmisión en vivo Que hice Estoy aquí No porque me dan Ni internet gratis Ni me dan una merienda Ni me están comprando Estoy aquí Porque lo que quiero es eso Libertad No para mi familia Sino para el pueblo de Cuba Totalmente Es lo que quiero Que todo el mundo Tenga su libre expresión Y pueda expresarse Como le dé la gana Como lo somos En cualquier país del mundo Menos en Cuba ¿Me entiendes? Eso es lo que yo quiero Así es Eso es lo que queremos Ya te digo Eso es lo que queremos Estoy preocupadísimo Mi voto es no Ni uno más Yo estuve mirando Las transmisiones Que se estaban haciendo Desde España Frente a la embajada Y bueno Después ellos se reunieron En un lugar Que también estaban haciendo Su Su ya Lo último Su resumen Pero no obstante eso Mi esposa Me estaba informando Desde ayer De que Estelza estaba quitándole El internet a la gente Frente a Ahí donde vive mi esposa Mandaron un grupo De música A entretener a la gente Para tenerlos entretenidos Cuyo grupo Se extendió Hasta por la madrugada Donde se suspendió Después Por una bronca Que hubo Y ya por la mañana Temprano Empezaron a mandar Primero a los pioneros A que fueran A que fueran Por las casas A A recordarle a la gente Del voto Es decir Que están usando Hasta los niños Pero eso es siempre Ellos siempre Ponen a los pioneros A votar A recoger votos Mandan a los pioneros A la casa A los viejitos Y con alguien Le presionan Al viejito Vota aquí Vota así Vota aquí Y le hacen Ellos mismos Le votan a la gente Todo eso se sabe Pero por todo eso Por eso es que Hay que reportar Todo eso Por eso hay que Tomar fotos Por eso hay que Levantar la voz Por eso todo el que Se entere de algo Que tenga una prueba Que tenga una foto Reportarlo Represión La policía El golpe que le den A alguien El arresto Que le hagan a alguien Cuando no dejen Entrar a alguien A una A observar las votaciones A estar ahí De observador Que tienen su derecho Todo eso Hay que reportarlo Hay que estar atento Tenemos que usar La tecnología A nuestro favor Como está haciendo Tu esposa Gracias No gracias a ti Mi hermano Por estar Siempre Con nosotros Y de recordarle A Díaz Canel Que los más nacidos Son de tu partido Me basta Así mismo Eso si son los más nacidos Gracias papá Gracias papá Ahí está Eliezer Por ahí Espérate Déjame llamar a Eliezer Eliezer Estoy agregando Eliezer Qué bueno Qué bueno Que te conectaste Eliezer Para poder hablar Maestro Ya y todo bien Feliz de estar acá Aquí trabajando El domingo Ahí Como debe ser Sí Ayer fue el cumpleaños Rachel Y estoy todavía Un poquito ronco Y vinieron a visitarnos Varia gente Pero hoy domingo Estábamos locos Que amaneciera Por estar pendientes De lo que estaba pasando En Cuba Y ahí te quiero Sí Gracias Ya le dije Que no Ya se va acercando A los 30 Yo con vieja No ando Oye Eliezer Ganamos hoy O no ganamos Qué tú crees Que va a pasar Mira Tengo Más de 100 Personas Que me han contactado Ya de dentro De Cuba Con mucha Alegría Sí Con mucho entusiasmo De que Fueron a votar A las 10 de la mañana Por ejemplo Un artista Graduada de Eliezer Un artista Me llama y me dice Mira fui a votar Y en el momento Que yo estaba votando Era la única En el colegio electoral O sea Allí no había nadie Hay muy poca gente Y bueno Han detenido Algunos de nuestros miembros Otros le tienen La casa rodeada Otros le dijeron Que no podía llevar teléfono Y así Pero en general La mayoría De nuestros miembros Han podido votar Varios me han pasado La foto De la marca Por el no Pero hay algunos Detalles interesantes Por ejemplo En muchas urnas Tenían amarrado Con un cordelito Dos lapisitos Dos lapisitos Que es como sugiriéndole A la gente Vamos por favor Dile a Salvi Si puede Que no me llamo Para que la gente Marcara con el lapisito Y una muchacha Probó Y escribió Con el lapisito Y prácticamente Con la tela De la ropa Normal Le hacías así Y era como un carboncito Muy fino Que se podía quitar Claro Quiero reiterar A todos los que nos están viendo La importancia De que cada cual Lleve su bolígrafo Y marque fuerte El no Segundo tema Hay mucha gente Hay que decirle Abajo la dictadura Abajo Díaz Canel Pero no en la boleta Porque en la boleta Lo que hace es que Si tiene otras cosas extra Que no sea la cruz La boleta queda anulada Y al ser anulada Pues no cuenta Ni a favor Ni en contra Entonces Un tercer tema Es que Todo el que me ha contactado Desde Cuba Lo hace con mucho entusiasmo Como si ya hubiera ganado el no O sea Me dice Oye Ahí no había nada de hacer Y le pregunté a todos los socios Todo el mundo votamos no Y aquí en el barrio Le he preguntado Y todo el mundo votamos no Y le digo Ven acá Y cuando es el conteo De tu colegio Ahí no había pensado en eso Mira Lo más importante Que votar no Es cuidar el voto Hay que estar allí En el momento Del conteo Exacto No tienen No tenga que tener miedo Por nada Usted El más sano El más Así ecuánime del mundo Ay Yo vine aquí Porque como Como mi constitución Me dice Que todos los ciudadanos Debemos estar En el conteo del voto Podemos estar Usted no tiene allí Que pagarse con nadie Ni decir Si usted votó o no Es su derecho Es su derecho Simplemente llegar Y decir Ay Si yo quiero acompañar El proceso Como ciudadano responsable Que soy Porque yo quiero cuidar Estas elecciones Y usted Participe ¿Por qué? Porque ese es el momento Más importante Ahí la comisión electoral Que ha sido escogida Por el partido Y por los factores Ustedes saben Lo que significan Los factores en Cuba Los factores son Todo demás El CDR La federación El partido Y ahí entonces Es el momento Más importante Déjenme decirle algo Tenemos una ventaja Sobre Venezuela La ventaja que tenemos Sobre Venezuela En elecciones Es que en Venezuela El voto Se contabiliza digital ¿Qué significa esto? Que hay un centro De cómputo Que controla el chavismo Y que ahí Hay informáticos Las máquinas Las maquinitas Que tienen sus defensores Y tienen sus detractores Pero lo cierto Es que es un centro Que contabiliza todo eso En el caso de Cuba Le voy a poner La analogía Alguien me decía Que las cárceles Más difíciles De fugarse Son las de Cuba Aunque no tengan Ninguna tecnología ¿Por qué? Porque en las cárceles Sofisticadas De Alemania Y de Estados Unidos Hay gente que craquean Los códigos Un hacker Ahora En Cuba Cuando te ponen Un pestillo Una cabilla Una tranca atrás No hay quien hackee eso Claro Es más seguro Que lo otro Entonces En el tema electoral Es lo mismo Como no tienen La tecnología Para hacer Los votos Estos digitales En cada barrio Hay que contar Uno a uno Las boletas Y ese barrio Tiene que llamar Después Algunos por radioaficionado Algunos por teléfono A una comisión Municipal Después provincial Y por eso Es tan lento Todo el proceso Pero tiene el punto A favor De que si usted Participa En el conteo De los votos Nadie le puede Hacer un cuento De si en su barrio Ganó el no O ganó el sí Y la manera No, no Es que ahí está Tienen que abrir Tienen que abrir La boleta La urna Frente a ti Y frente a todos Los observadores Y voto a voto Sí No Sí No Ir sumando Es así Como la clase Que le dimos En Washington De cómo se cuentan Los votos Eso está En todas Las normas Y procedimientos De un conteo De votación Eso que tú has dicho Es sumamente importante ¿Por qué? Porque a veces Inteligentemente Coge el El que está Al frente de la mesa Y dice Uno Dos Tres Cuatro Cinco Va apartando boletas Y dice Diez por el no No Es El procedimiento Yo he sido observador En cinco países De elecciones Incluso en Colombia En conflicto He sido observador En Perú En España Y lo que se hace Es Que se levanta la boleta Y por eso Se hace Intencionalmente Que incluso La gente no vote Con un lapicito Sino con un plumón Grande Para que Para que cuando El jefe de la mesa Electoral Levanta la boleta Ese cuadro Se vea Desde todo el salón Las cámaras De televisión Tan diferente Al lapicito Amarrado Al cordoncito Eliezer Que es una cosa Que con el dedo Le haces así Y lo borras Exacto Un lapicito Casi sin punto Flaco Entonces Esa boleta Se debe levantar Y todos los presentes Deben ver eso Y muy importante Ninguna ley Prohíbe Que se filme El conteo De los votos Aprovechen los teléfonos Lo que usted tenga A la mano Hágale La afirmación A eso Y yo Les digo algo Alguna vez me dijeron No sé si fue En tu entrevista En tu programa Pero alguien me preguntaba Eres optimista Y yo le quiero decir algo Si usted vino al mundo Pensando En que no va a lograr Las cosas Mira Usted no va a ser próspero No va a ser feliz No va a estar Con la pareja Que usted quiere No va a tener La vida que usted quiere O sea No es ante la política Es ante la vida Ante la vida Nosotros vinimos al mundo Desnudo y descalzo Y todo lo que tengamos Aparte de eso Es el resultado De creer que sí podemos Y de creer que Eso Así que Espérate Pa'lante Pa'lante Oye Tú sabes que Esa canción Esa canción La tengo De rin Es Vaya Viral Coño Se me disparó Eso Eliezer No no Esa canción Yo la tengo ahí En la psiqui Que yo estoy Me estoy bañando Y la estoy cantando Tú sabes que Se ha pegado Mucho La gente En Cuba La tarareja Y todo Es viral Es viral De hecho Ayer aquí En el cumpleaños La pusimos Dos o tres veces La que sí No pusimos Fue en cada cuadro Un comité Esa no Por favor La gente La gente Eliezer Yo no sé Lo que tú me contabas Es muy interesante Me escribe mucha gente Esperanzada Oye Muy poca Audiencia Muy poca Participación Oye Mucha gente Diciendo que votó No Que votó No Que votó No Sería tan genial Tenemos que esperar A las siete Tenemos que esperar Que la gente Utilice su derecho De ir de observador A los colegios A contar el voto Pero Sería tan genial Que además De poca participación Domine El no En la participación Que tenga Vaya Sería un doble no Bueno Es que de hecho Mira Hace Un tiempo Cuando pasó El último ciclón Por Santiago Ellos estaban Haciendo un censo Un censo Que habían anunciado Que iban a dar El resultado En diciembre O algo así El resultado Del censo Fue tan malo O sea Era Estábamos por debajo Del tercer mundo Estábamos en el quinto mundo Porque el censo Preguntaba Cuántas familias Tienen un televisor Cuántas familias Tienen un radio Cuál es el ingreso Promedio de los hogares Cuántas mujeres Trabajan Cuántos negros Blancos Bueno El censo El censo Como cumpliendo Una norma De la Unión Europea Todo ese tipo de cosas Fue tan malo El resultado Y después Algunos dirigentes Que tenemos infiltrados Por allí Nos cuentan también Nos dijeron El partido Dijo Mira Este resultado No se puede dar Entonces ¿Qué hicieron? Que dijeron Mira como pasó el huracán Y afectó como a cinco provincias Y todo eso El censo no se pudo terminar No se pudo hacer Y entonces bueno Más adelante Completaremos el censo Que se yo ¿Por qué les cuento esto? Porque Como pasó el tornado Y Diferentes cosas Ellos pueden Tratar de barajar De cierta manera Por ejemplo Convertir la abstención En un tema De No esta elección Realmente No es tan importante O Tratar de barajar eso Con la abstención Como que la gente Está más preocupada Tal vez por otras cosas Y que no fue a votar No se Yo te digo algo Yo te respeto Todas las propuestas Yo creo que No ir a votar Es mejor que votar sí Es verdad Pero si te digo algo Yo creo que Disfrutar Escribir no Claro En la boleta Que tú y yo Y tantos Quisiéramos poner el no Y que se nos impide A millones de personas Hacerlo Y que usted tiene La posibilidad Ahí en su barrio De hacerlo Señor No se pierda esa sensación Eso es como comerse Un bistec Claro Pero además Después de cuarenta y pico De años Que no hay la opción Que ellos no han tenido El valor De poner en votación Algo trascendental Porque todo es El juego Y el invento O sea Después de mucho tiempo Poder decir Un no Que es el no De que no quiero esto Pero no quiero lo otro Tampoco tienes nada Que ofrecerme Es un no Tajante Es un no Que ellos le temen Mucho a ese no Ese es el voto Más salvaje A favor Del progreso De Cuba Que se puede hacer Y te digo algo A uno de nuestros muchachos Darien Colombier Hermano de Ivana Lo llevaron para la policía Tres horas Eso fue antier Y le dijeron Mira Todo lo que hagan ustedes Es por gusto Porque ya el sí Está garantizado Le dijeron El seguroso Y el tipo le dijo Ven acá chicos Y si están tan confiados Y está tan garantizado Que el sí Ya va a ser una realidad ¿Qué hago yo aquí? Claro ¿Por qué hay dos patrullas Cuidando mi casa Y por qué Tiene detenido a fulano Y a fulano Y por qué no nos dejan Hacer propaganda por el no Entonces ustedes no tienen Nada bajo control Y entonces No ¿Por qué les digo esto? Porque hay mucha gente Que se deja llevar Por el mismo lenguaje Del gobierno Desgraciadamente No esto ya Todo está cocinado Todo está listo Estamos acostumbrados A que el policía mental Nos persigue Por el mundo entero Ellos tienen todo bajo control Esa es una idea Que ellos nos han sembrado En la mente Es imposible Pero es que Es imposible Si cualquier persona Fíjate si ellos No tienen nada Bajo control Que cuántos Durante El tema De la amistad Con Venezuela Cuántos venezolanos No se hicieron Pasar con cubanos Con papeles Que compraban En los registros Civil por 20 pesos Para tomar aquí La residencia Para hacerse pasar Aquí por residentes Mucha gente Ellos no tienen Bajo control nada Y el primero de mayo Con Raúl Alanti Y con todo eso No se le escapó Llorente Y le jodió El primero de mayo Y yo creo Que la fuerza De un lobo solitario De una persona Mira a veces Es un error Ale La gente piensa Que las organizaciones Son el mejor vehículo Para lograr ciertas cosas Y es verdad Que estando organizado Tiene sus ventajas Sin embargo Te digo algo Hay veces Que la lucha Ciudadana De guerrilla O sea Cuando tú te intentas Unir a 4, 5, 10 personas Siempre hay un seguro Eso que se infiltra Pero si tú Cubano que me ves En este minuto Haces un trabajo Personal Tú mismo No te puedes chivatear Porque eres Pamazorra Tú no te puedes Echar para adelante A tú mismo Por eso Yo soy Una loba Solitaria Yo ando A la mazamba Eliezer Exactamente Entonces Haces lo que te Lo que te salga De tu gana Entonces Le digo a los cubanos Muchos me están Escribiendo desde Cuba Oye me quiero unir Quiero hacer esto Perfecto No hay problema Pero si tú puedes Por tu cuenta Influir en tu familia En tus primos En tu barrio En tu centro de trabajo Incluso tú no tienes Que identificarte De que tú eres opositor Ni que tú nada Tú hablas como ciudadano Mira yo creo esto Creo esto Ese trabajo es invaluable No es que eso Es lo que hay que hacer hoy Definitivamente Hoy Es votar no Es no participar La opción que tú quieras Pero Estar en el conteo Hacerte presente Grabarlo Tomar una foto Hacer lo que puedas Para demostrar Que hay una trampa Que hay una represión Que se está tratando De manipular La opinión del barrio Yo creo que todos Tenemos que hoy ser Lobos solitarios Y todos tenemos que estar En función Mira por último Ale Para no ocuparte mucho tiempo Hay un libro Fabuloso Que yo se lo Se lo recomiendo A todo el mundo Que fue escrito Por Bacla Havel Este tiene que ver Con todo lo de Lo de República Checa Que fue excelente Tuve a Palush Tuve a Palush En el show Exacto En República Checa Contrario a lo que muchos dicen La La revolución Hello Le entró una llamada A Eliezer Seguramente Señores A las tres Venimos con el show En vivo ¿Qué le pasó A Eliezer Se lo hackearon Eliezer Te hackearon Eliezer Bueno Se fue Se cayó Eliezer Señores Lleven un bolígrafo A votar Por favor Salgan a votar Dígan no Marquen el no Pero que además Pidan estar presente A la hora del conteo Es importante Tenemos que hacerlo Vamos a estar reportando Ahora corto Nos vemos a las tres Nos conectamos a las tres Y hablamos a las tres Y le mostramos Todo lo que está pasando Y todo lo que nos llega Desde Cuba Los quiero mucho Nos vemos a las tres De la tarde Tatiana Llámame Pero no estás No me sale Que tienes la cámara Hablamos a las tres Caballero Los quiero mucho Compartan 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 Nos vemos a las tres De la tarde Y a las siete De la noche En emisiones Especiales De este tema De las votaciones Recuerda Hoy El día de hoy Es el día del no Es el día de decirle no Al sistema Es El día de votar Es Es Pero se me fue La luz No ¡Gracias por ver el video!